Tu nombre, tu nombre, tengo en la punta de la lengua, tu nombre, bello eco en mi memoria, tu nombre, bello nombre Lucía, solo a ti te luce ese nombre, pues marcas la diferencia, Lucía, 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 eres de alma y fantasía, para ti, esta bella poesía, pues solo tú la inspiras, de tu aire, solo respiro, deliciosa y suave esencia, eres bella entre las bellas, estrella entre las estrellas, reina entre reinas, solo tú mereces mi alma, solo tú mereces mi poesía, poema, tu nombre, autor, Pedro Moreno Mora. Gracias.